El día sábado 17, a partir de las 14 horas, estamos organizando con los papás de Zona de Chacra el chocolate del Día del Niño. Así que quiero aprovechar este medio para avisarle a todos los demás papás de la Zona de Chacra y Ruta 17, que están invitados para ese día, donde va a haber pelotero, chocolate, también juegos, y bueno, más que eso, para avisarle a toda la gente de Zona de Chacra y los chicos. ¿En qué lugar Hugo se va a llevar a cabo? En el predio del señor Johnny Uribe, en el lote 32, que está de la pasarela a 50 metros. ¿Es organizado por quién? ¿Por la comisión? No, esta es una iniciativa propia que, junto con los papás de los chicos de Zona de Chacra, que ellos son los que van a encargar de, ¿cómo es? De, perdón, se me fue la palabra, de atenderlos para ese día. ¿Esperan recibir aproximadamente cuántos chicos? Estamos hablando de 150 chicos, más o menos. Esa es la cantidad aproximada, pero siempre el papá lleva a otro, así que esperemos que esté lindo el día. Bueno, y agradecer a, no sé si se puede, a las personas que nos han ayudado, porque Teno Gal, municipio, que va a ser un aporte, Copelco, que nos donó el chocolate, y el Kaki, que nos donó la factura. Bueno, gracias a ellos. Ah, perdón, y la señora Silvia nos gestionó, a través de la señora Pechén, dos bicicletas, que así nos avisaron que, como no tenemos regalos para todo, bueno, aprovecho este medio, el que quiera colaborar con algún regalo para sortear, porque no tenemos para todo. Vamos a sortearlo, van a estar alegres los chicos, no sé. ¿De qué manera van a llevar a cabo estos sorteos? ¿A medida que van llegando les van a entregar numeritos o cómo tienen que hacer? No, no, para cuando hagamos el chocolate, claro, sí, cuando lleguen les vamos a ir entregando a cada chico un numerito, y el sorteo lo vamos a hacer cuando estén tomando el chocolate, ¿no? La idea es que ellos se acerquen a participar y a disfrutar de su día. Exactamente, esa es la idea. Bueno, reiteramos entonces la invitación, el día y la hora. Bueno, sería el sábado venidero a las 14 horas, en el lote 32 de zona Uribe, para mayor referencia, cruzando la pasarela a 100 metros. ¿Pueden asistir todos los chicos que quieran? Sí, todos los chicos de zona de Chacra y ruta 17, porque tampoco queremos hacerlo para todo el pueblo, porque vamos a quedar cortos, es para ellos, porque los otros barrios lo hacen el día domingo.